Ofrecimos y establecimos cooperación de salud con los Estados Unidos en Liberia durante la epidemia de ébola y con otros países en África Occidental. Cuando los terribles sucesos del 11 de septiembre de 2001, la República de Cuba ofreció inmediatamente cooperación médica, ofrecimos plasma para los heridos, ofrecimos antibióticos ante las amenazas de Antrax, suministramos antibióticos a la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, ofrecimos equipamiento y personal para utilizar el sistema ultra microanalítico desarrollado, tecnología desarrollada por Cuba para realizar pesquizajes masivos ante también el brote de Antrax. Cuando se produjo el devastador huracán Katrina que asoló Nueva Orleans, Cuba ofreció también personal médico y bautizó a su contingente que hoy es conocido a nivel mundial con el nombre del joven luchador estadounidense por la independencia de Cuba, Henry Riff. Estudiantes estadounidenses han cursado y cursan estudios de medicina en Cuba y ante el reciente y curioso ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos de un millón de vacunas contra la COVID en momentos en que el país había vacunado ya a toda su población, ofrecimos al gobierno de los Estados Unidos desarrollar un proyecto triangular con vacunas y personal de salud de ambos países en beneficio de naciones necesitadas de nuestra región, lo que hasta hoy no ha tenido respuesta del gobierno estadounidense.